Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar esta oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me queda la tristeza No dejes que me pierda por tu amor Si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mi sentimiento Espera que termine mi canción Tu sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me queda la tristeza No dejes que me pierda por tu amor Si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, canta, canta Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Canta, canta, canta Canta, canta, canta